Queridos españoles, tengo una mala noticia que contaros. Somos los más tontos del mundo. ¡Ya está! ¡Así! ¡Por actividad compasiva! El Rincón de Punto ¿Qué tal tuberos? Hoy vengo a hablar de un tema que ha generado un debate inmenso sobre el sistema educativo que se está dando aquí en España. Pero antes de meternos en faena, quiero hablaros un poquito sobre cómo me han ido en esto del tema de la educación y tal y cual. Bueno, tengo que confesaros primero que yo no hice bachillerato. Y muchos se pondrán con un facepam de tres partes de origen. No obstante, yo hice las pruebas de acceso a grado medio, a grado superior, donde por suerte pude aprobar la prueba de acceso a grado superior y por lo tanto meterme en un ciclo formativo de grado superior del que yo quería hacer, ¿no? Lo cierto es que tampoco me ha ido demasiado mal en la educación, porque yo, vamos, yo llegué hasta cuarto de la ESO y luego después por ciclo formativo se hice PCPI y todas esas cosas, ¿no? Y no suspendí ningún curso. ¿Suspendí alguna asignatura? Sí. No ha habido ningún curso que no haya suspendido. Pero bueno, dejando ese tema de lado, quiero hablaros sobre un informe que se presentó el pasado martes de la OCDE que sitúa a España en los últimos puestos del mundo en cuanto a comprensión lectora y matemáticas se refiere. Sino más específicos, en cuanto a comprensión lectora estamos por debajo de países como Japón y Finlandia que obtienen los primeros puestos y en cuanto a matemáticas los italianos no superan. Esta noticia la he oído por la radio, no ha sido ni por la tele ni por internet, ha sido en la radio. No sé si era la cadena pop o la cadena cien, pero en cualquier caso esa noticia a mí me interesó bastante. El informe consistía en dos pruebas, cada una tenía cinco niveles, ¿no? Y por lo visto el 5% de los españoles llegó a alcanzar el máximo nivel de comprensión lectora mientras que un 4% llegó al máximo nivel de matemáticas. Esto hace pensar a la gente que aquí en España se da un nivel de matemáticas y de comprensión lectora bastante por debajo de la media de otros países, ¿no? Han participado 157.000 personas en este informe y solamente de este país han participado unas 100.000 personas. Estamos hablando de los adultos, pero también hay jóvenes que han participado entre 16 y 65 años y luego tenemos adultos de 55 años a 65. Parece ser que los más jóvenes obtienen por menos 30 puntos más sobre los más adultos, ¿no? Obviamente. Pues el rendimiento que se le ha dado a España ha sido 2 de 5, lo que equivale a no entender a la factura de la luz o no entender un texto de El Quijote. También tenemos que recalcar que países como Japón, Suecia, Finlandia y otros que tienen unos titulados de FP, de grado medio y de bachillerato que son mucho mejores o mucho más brillantes o mejor preparados que cualquier universitario de este país. Con lo cual yo me quedo asombrado porque yo no sé qué clase de sistema educativo tendrán en esos países. Pero me interesaría saber cuál sería el equivalente de la fundación profesional allí en Japón o en cualquiera de los anteriores países mencionados. Bachiller seguro, pero FP no sé. Para obtener más información os voy a dejar unos cuantos enlaces en la descripción del vídeo para que veáis exactamente cómo va la movida, ¿no? Para que quien sea un nerd de pura cepa pueda recalvar más información. Pero esto que estoy diciendo es la pura realidad. Aquí el sistema educativo que estamos teniendo ahora mismo deja mucho que desear. Con el tema de los recortes, las huelgas y todo el rollo, pues ahora mismo la educación en España está en un nivel, no que sea pésimo, pero que está en el nivel más bajo, ¿no? Y otros países como por ejemplo Japón o Suecia o Finlandia o cualquier otro, pues nos opera en calidad educativa y sale gente muy brillante de ahí. O sea, tenemos un modelo educativo que no es competitivo para otros países e incluso para las competencias en otros campos, ¿no? Así que esta noticia a mí me ha impactado demasiado, que me he visto en la reacción de contarlo porque esto me ha parecido muy interesante. Esto ha generado un debate impresionante que vamos, que es que no me salgo de mi asombro. Y vamos a pasar directamente a hablar un poquito de los jóvenes, ¿no? Yo en la radio oí una pinta de un señor de 60 años, ¿no? O algo así por el estilo. Y que había dicho que cuando eran pequeños, sacarse los estudios era bastante difícil por aquella época. En la que tenías que esforzarte mucho para poder pasar el curso, sacarte la titulación, etcétera, etcétera. En otras palabras, que por visto el sistema educativo de su época era más chungo que este. Pero realmente no se sabe si era mucho mejor en cuanto a cultura general se refiere. Lo que sí es cierto es que ahora mismo hay muchos titulados, pero en cuanto a cultura general se refiere, las competencias, más bien, pues son menores de las que tenían sus progenitores, ¿no? De las generaciones pasadas. Si a eso le sumamos también que los jóvenes, a día de hoy, pues tienen una expresión oral bastante deficiente, un nivel cultural bastante paupérrico, por así decirlo, que deriva en faltas de ortografía, en faltas gramaticales, derivadas de programas como WhatsApp o cualquier otro servicio de mensajería que permita un espacio limitado de caracteres, ¿no? Vea a ser Twitter, pero tampoco le voy a echar la culpa a Twitter, porque Twitter no deja de ser una red social interesante. Pero también los jóvenes de ahora ya no entienden los textos como antes, porque los únicos textos que leen son los que dejan los amigos en las redes sociales, en Twenty, en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp. Ya está. Pero hay otros alumnos, en cambio, que tienen una profesión lectora muy interesantísima, de la cual hay que hacerles su... Hay que aplaudirles por lo brillantes que son, pero también hay que aplaudir a esos alumnos que se expresan oralmente muy bien, que tienen muchos conocimientos, que están muy bien formados. Esas son personas dignas de admiración a las cuales yo no les voy a mandar a tomar por culo, pero solamente a que gente maleducada e inculta no me pierda ninguna confianza, y más aún con las faltas de ortografía. Pero también hay que añadir el hecho de que cada vez hay más jóvenes con falta de educación. Y de hecho hay personas mayores de este país que se han quejado de la calidad educativa que se da en este país porque hacen a los jóvenes mucho más incultos, menos respetuosos, además de que también cometen actos que podemos considerar de vandalismo, de gamberreo, como por ejemplo pintar a las calles, orinarse en las calles, también orinarse en las paredes, ¿no? Porque en los botellones es común ver a personas que se orinan en la calle, ¿no? Yo lo he visto, ¿eh? Cuando se ha celebrado una fiesta, cuando yo he pasado por un lugar en el que había un montón de jóvenes ahí celebrando un cumpleaños o lo que sea, he visto a personas que se estaban orinando, ¿eh? Lo cual llega a ser una vergüenza tremenda, ¿eh? Dice, oye, no te da vergüenza orinarte en la vida pública. Los jóvenes de hoy en día ya no prometen tanto como lo hacían las posteriores generaciones. Yo estudié en los años 90 y no soy de la generación de ahora que algunos piensan que es que yo tengo 17 años, no, 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 no. Yo nací en el 86 y estudié durante la década de los 90 y a día de hoy tengo 26 años. O sea, quien diga que yo mepa que yo soy un adolescente está mintiendo o es que él se diga a reconocer o es que tiene poca cabeza. La OCDE le ha pedido al Ministerio de Educación que busque políticas para mejorar la calidad educativa. Y de hecho, ahora mismo se ha aprobado, o digo que está en la aprobación, la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación propuesta por el ministro José Ignacio Bertz. Pero yo quiero decirles una cosa con respecto al señorito Bertz, que lo que ha hecho ha sido duplicar las tasas de la universidad. A ver, me explico que las tasas, ahora mismo, lo que pagas cada año por una carrera, pues se ha duplicado. Si, por ejemplo, un año de carrera te cuesta 900 euros, ahora mismo te vale el doble, 1800 euros. También tengo que enumerar que los jóvenes hacen trabajos menos originales. ¿Y esto por qué? Porque lo que hacen ellos es, cuando algún profesor les manda un trabajo, sea en el ámbito educativo que sea, sea FP, sea la ESO, sea en bachillerato, sea en la universidad, lo que hacen ellos es hacer copy-paste de la información que encuentran por internet en vez de expresar la información que han encontrado, expresarla con sus propias palabras. No soy de una tesis o cualquier otro trabajo de fin de carrera, pero vamos, en mi opinión yo creo que los profesores han quejado bastante de la falta de originalidad de algunos alumnos a la hora de presentar un trabajo, ¿no? Información copy-pasteada. Eso ya es penoso, además no joder. Y bueno, pues creo que no se me ha olvidado nada más por el camino. Para más información os voy a dejar más enlaces en la descripción del vídeo. Y nada más, que si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dejar un me gusta, compartirlo por las redes sociales, no digo compartirlo con vuestros colegas, pues compartirlo en las redes sociales con vuestros colegas, que seguramente tengan redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter, pero yo estoy más activo en Twitter, en Facebook y... bueno, en Skype también. Y por supuesto, podéis suscribiros al canal si estéis totalmente interesados. Recordad que por cada like que me estéis dando, yo sigo adelante con esto. Si os gusta esta clase de vídeos, ya sabéis que os estoy totalmente agradecido, porque gracias a vuestro apoyo puedo seguir adelante con este canal. Y nada, que a día de hoy estamos cerca de los 950 suscriptores. Esto es un hito impresionante para la historia de mi canal. Y esperemos que, para antes de que termine el año, lleguemos a alcanzar los 1000 suscriptores, que yo creo que lo vamos a lograr. Vamos a lograr llegar a los 1000 suscriptores y... ¡Y ya está! Un saludo de parte del TitoPuntutor. Que panéis un buen día. Más también que la fuerza interior os guíe.